y ahora que se va a poner más picante aquí está en la gente de agresivo show agresivo show están en la casa así que bienvenidos verdad otra vez más como cada jueves con temas picantes temas de la farándula la carga se está en el presente también que es lo que tú dices y el ricky también está el blanquito es así que vamos 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 entre en materia de una vez que tenemos para hoy ya está si acuerdas de que este hecho comienza a las 5 por debido a la entrevista y todo eso estamos un poquito atrasado pero tenemos mucho contenido y muchas y muchos temas que tocará hoy en vivo para el gusto de todos nosotros como 4 13 960 apúntenlo ahí porque venimos en breve blanquito el antes y el después de la lipo a mí me gusta ese tema es simple las mujeres yo estoy de acuerdo con ellas de que se retoquen se pongan bonita y toda la vuelta pero entonces ahí es que viene el leo porque mira cómo comenzar ya este autoestima se dispara comenzó picante mira los teléfonos ya y eso no lo hago es de nadie dios ay 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 bueno también es verdad es verdad es algo que no se compara en verdad aunque tiene que hacer de la paz sentido y el de alguien asume la autoestima se dispara no sube se dispara entonces ahí es que viene el desriendo de los tígeres que no aguanta que esa presión porque uno no el tema es el siguiente señor es tú cree cardácea tú crees que un hombre necesita una mujer antes de hacerse una lipo antes de liparse necesita preparar al hombre mentalmente para lo que viene que pregunte hermano que abuso él tiene que ser inteligente yo soy tú tú si tú te sientes seguro de mí estoy atento a mí ya por ahí que voy tú le llegas entonces mentalmente eso de riendo lo tiene lo que yo he hecho en esta radio pero la pregunta es la siguiente señores antes pero pero bueno un hombre seguro un hombre porque hay hombres que tienen la autoestima más que una lipo también oye nico 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 se aguanta eso hay hombres que piensan hay hombres que piensan ella puede ella puede estar bien pero yo soy yo no 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 porque tú piensas sobre eso eso no le baja como 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 la calidad no hay que lindo pero puede ser que la gente pero no dicen de que está hecha por envidia hay porque tuve si algo el que no se opera es por dos razones porque o está enfermo o está roto tengo ese día que cayó me gustó natural mentira yo estoy bobo que dicen las mujeres las mujeres dicen que yo creo que no que yo me quiero natural que me manera mentira roto tengo que respalta también verdad oye el de riega mental de los tígeres viene porque en verdad las mujeres cuando se le dispara el autoestima ya ella entienden que ya no hay que pedir permiso que tienen que ponerse la ropa que ella entienden que va de acuerdo a ese cuerpo yo no voy en contra de eso voy te estoy explicando lo que muchos no entienden entonces me gustó la pregunta que tú hiciste que porque las mujeres no preparan a lo marido claro te va a preparar papi me guada y sabe y sabe que viene calambre y de todo entiende psicología de prepararse el marido oiga me llévense de mí debería de prepararse yo creo debería mi amor tú sabes lo que viene corriente después de aquí así que ahora el marido que sabe que una calda ya se hizo no le puede bajar ni uno no hay entonces ahí es que vive la esa que tiene que está por la línea y entonces hay que ver en la rinca de ellos que ellos en vez de subirle yo le bajan claro pues que sienten vida no se sienten al menos también en seguro ahí comienzan unos celos y no va a salir sin brasier y no está muy corto el metido tengo que revisarme tengo que revisar lo que yo digo 5 4 3 7 9 60 vamos al aire que piensa el pueblo debería el hombre debería el hombre preparar debería la mujer preparar al hombre antes de la mujer disparse sí o no yo pienso que el hombre debería por favor el hombre debería prepararse mentalmente y decir y no bajar la subjetiva porque es ese chico para que es el problema hermano es que es muy fuerte ellos se hacen lo tanto pero ellos saben dip 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 oye tú sabes cuando te voltean la cara tú eres el último me tiene que poner la localización abierta en mi teléfono para saber dónde está y todo ella era la última voltea en la fila se pusieron a mí mío apúntalo machuca mira es lo que yo digo si no le pueden bajar sigueron no le pueden bajar ni uno yo personalmente yo ¿qué te digo? ay dios mío si ricky porque tú te hiciste tulipo no pero que yo puedo hablar de una disculpa masculina es lo mismo no déjame decirle a ricky páralo ahí páralo ahí páralo ahí espérate no me lo vas tú y en aire no pero es lo mismo él cedió no no a nivel de autoestima o de salud sí también pero también no mira la autoestima sube la autoestima sube cardasia crees tú vamos vámonos con otro tema ahí mismo crees tú que una mujer antes de hacerse una lipo debe también sacar el dinero de cambiar el clóset es obligatorio es que eso es primordial porque es que no es que la figura cambia automáticamente oye llévate nada te va a servir y tú no vas a quedar para vieja y si el boye no da para eso se llama patrocinadores 5 4 3 7 9 60 después que tú tienes en la lipo eso llega solo entonces sin una ropa date montamos montamos pero naturales no 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 eso hay que repetarlo cada quien tiene sus gustos exacto pero tampoco me la ponga tampoco me la degrane no me le ponga a mondongo no no así está bien a otra cosa que tienen que tener hay mucha gente que se hace yo he conocido muchas amigas no pocas amigas no muchas que se han hecho la lipo y después no pueden comprar ni siquiera los masajes ni la faja entonces que la gente la gente tienen que estar consciente de que usted no se va a hacer una lipo y ya hay me fijaron cinco mil seis mil no porque es un proceso es un proceso eso es una inversión y después que usted se la hace entonces otra inversión prácticamente el doble no tanto eso que hay gente que usted tiene que hay gente que que han votado cuarto con lipo yo mismo pero eso es lo doloroso lo doloroso después que tú la pagas que te den banda eso es lo picante eso es una desgracia como yo como yo ay dios mío yo me voy a ir más lejos ay dios mío un 90 ay dios mío le dieron con la de mito gracias maestro mira eso fue eso también las mujeres por eso que hay tanto feminicidio eso no tiene que ver eso no tiene que hablar o feminicidio le llaman a eso el andante no no puedo una mujer que un hombre le paga una lipo trabajando en el sol construcción con no 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 porque porque yo trabajo construcción pero el de la construcción créeme créeme ricky hay mujeres mujeres tan tan pacientes lo voy a llamar así mujeres tan pacientes que le hacen sus tres años el de la construcción mi amor el 20% con 20 con 20 con 20 con 20 y llegamos a ser es posible normal pero tú te imaginas pero tú conoces mucha gente hombres que no pueden tener mujeres la enciclopedia el tipo de hombre el egoísta como el machista que te dice si te hace te voto si te hace te voto pero entonces tú las 24 horas allá en la casa de obama la blanca hasta en la verde y la rosa entonces la mujer como un montón y yo allí cogiendo caldacha yo no puedo pisar ya yo quedé eno que mi marido quiere que me haga y no sale de allí no no es verdad no así no hombre 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 machista pero la pregunta pero como ay dios mío debería 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 una mujer debería una mujer también mostrarle traerle confianza al hombre después que se hace porque eso yo me siento seguro de ella no porque eso como una eso como una vibra como una energía que se transmite digo yo yo me siento seguro de ella yo a ella la puedo soltar en una gallera yo te puedo decir que eso eso es naturalidad del hombre me entiendo porque tú tienes que admitir de que de que tu mujer dio un cambio de un giro eso entonces atrae más mirada y eso normalmente eso hace que uno entre en su celo y su vuelta lo más difícil de una lipo para un hombre es tener la autoestima baja si cuando cuando un hombre tiene la autoestima baja el problema el problema pero también independientemente de todo cuando uno se va a hacer una operación estética es un paso wow no fuerte pero no es que si yo tengo mi pareja yo no se lo voy a comunicar eso se tiene que hablar claro claro dedicas a los cumpleaños aunque tú me digas que no tú tienes que saber ese es mi ejemplo que yo voy para allá para el giro fueron de una pero si ya es una pareja que el hombre controla y te dice que no vaya autento o no a esos hombres que le dicen no te hagas tú agarras y esperas que el cumpleaños y hace un viaje y cuando vuelvas dice mi amor mira tu regalo se siente egoísta tú tratas de frenar una mujer una mujer que al final no se siente cómoda ay pobre el pollo que tú le recomiendas a una mujer que después de hacerse una lipo engorde de nuevo que se vuelva a dar no porque después de hacer no 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 la mujer tiene que estar consciente de que si se hace tiene que cuidarse exacto tiene que controlar la boca son muchas cosas es una inversión fuerte que se hace y el proceso el tiempo yo conozco mujeres que se han hecho lipo y en el proceso ya están gordas de nuevo están más lipo o son ellas no 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 se cuidan hay muchos médicos que hacen no hacen un buen trabajo pero mareo 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 la piconciente es una chambra ay 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 tú ni sabes que lo que viene el menor el menor está claro el menor de tu mondongo sé feliz el menor dijo tanto de eso es muy duro es muy duro es muy duro por eso que existe mucho feminicidio por la mujer del hombre claro claro porque las mujeres que no son serias después que se hacen su lipo se abren como un beta porque abiertas que están no hay cambia hay cambia hay mujeres estoy de acuerdo contigo hay mujeres que cuando se se dan que se hicieron esa lipo créeme que ellas doblan acotar en toda la esquina que no la aguanta nadie ¿cuál es el consejo después de hacerse una lipo candacho? no que se cuiden es un riesgo muy grande a pesar de todo pero yo le voy a decir algo claro yo no yo como pila pero yo le voy a decir algo si usted se va a hacer no lo haga por que una amiga se hizo o tu mario quiere que se haga hágalo por usted no con nadie más porque tú tienes que sentirte bien con tu físico claro no para el otro bueno también es verdad es verdad que las mujeres las mujeres eh déjenme venir a decir la pregunta coge esa llamada coge esa llamada que no vamos no vamos ya no ya no vamos ya vamos a cerrar por la puerta grande ya son las 6 en punto 6 en punto 6 en punto por esta radio número 1 105.5 FM se prende la cabina de tropes como cada jueves esto es agresivo show puede seguirlo puede seguirlo mediante agresivo show no puede seguir en facebook nanasofane en instagram de blanquito10 en instagram así que comparte dale like así que ya te sabe mi gente gracias por el apoyo que nos están dando en las redes todo el que nos llama y acuérdense pueden tirarme en privado denme en su historia que yo la cuento anoche llegaron dos mensajes en el buzón de queja si, si, si la otra semana los que mandaron el buzón de queja ya está en está pendiente está pendiente no se olviden de mandar los anónimos sientas en confianza exacto este es algo a pesar de que una chelcha pero es algo profesional profesional sí dime luego la pregunta picante para la próxima semana cuál es eh pero que tenemos varias es que es muy fuerte bueno pues no la diga entonces es muy fuerte vamos a dejarlo para sorpresa una sorpresa pero se siente raro de que tú dos amantes pensando tú que ya no se conocen y que son las mejores amigas y como ay dios mío ay dios mío señores wow el jueves el jueves vengo prendido chau 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 Gracias por ver el video.